Bienvenidos amigos a otro día más de vlogmas, empezamos el día con una rica avenita, fui al gimnasio temprano y había la verdad muchísima gente, así que fui rápido y es como que dije, ay, hay demasiada gente, hice mi rutina hacia el toque y me fui, y estoy comiendo mi avenita, el desayuno navideño. Así que el día de hoy no sé en realidad hasta qué hora es que trabajo, pero creo yo que es hasta las 12 como les había dicho el día de ayer, así que no sé, ya lo averiguaremos pronto, hace un montón de calor y no sé por qué estoy comiendo avenita caliente, pero bueno, yo le doy la contraria a todo, no mentira amigos, no, pero tengo que admitir que está deliciosa. A ver, ¿qué hay? Aumentaron, aso, aso, hay un montón. Es la más emocionada. Yo creo que ojalá me hizo una broma porque no se escucha nada. No hay nada, hay, ¿cómo hace? ¿carbón? Porque fuiste una niña traviesa. No. No, Paz. Bueno amigos, ya ando con el mood navideño con mi gorrito que me regaló Paz, ¿no? Dice que fue su regalo de este año. Este es un mini colchón. Esa era una almohada. No. No a los spoilers de regalos. Uno nuevo. A ver, ¿de quién, de quién, de quién? ¿De quién, de quién, de quién? De Gabriela para Johanna y mamá. ¿Ah, para las dos? Johanna y mamá. Es un regalo dos por uno. Mi mamá está haciendo este bichito navideño. Porque hace un montón de calor. Pero lo echaremos más. Esa es para cuatro personas. Yo creo que se alcanza para cuatro. Sin repetición porque vamos a funcionar. Es hora de quitarme mi gorrito. Por fin terminé de trabajar, amigos. Y ahora es hora de listarnos para la noche buena. Así que me voy a simplemente lavar un poco el cabello. Poner mi outfit. Que ahorita ya lo van a ver. Todo un desastre. Un clásico, amigos. Ya estoy casi lista. Solo me falta mi labial. A mí me veo muy pálida. Sin colore en los labios. No, ahorita. Y ya estamos con el outfit navideño. Me puse este podito que les había mostrado otra vez en un videito. Y la falda. Miren, me encanta. Está demasiado linda. Y por atrás también se ve hermoso. Y me encanta como que... Se mueve. Y me puse estos zapatitos. Por ahí pueden ver mi crocs. Así que me encantó. Está demasiado lindo. Y para el maquillaje la verdad me hice algo bastante simple. Lo de siempre. Rimmel. Las cejitas. BB cream. Contorno. Blush. Polvos. Y un pequeño labial. Y ya estamos. Aquí estamos en las preparaciones. ¡Ay! Pensé que era el arroz. Es el arroz. Ah, verdad. Es el arroz. No te quemas. A ver, a ver. Por aquí está. ¿Por qué hay una bolsa? Para que... ¿Un life hack? Sí. Para que siga cocinándose. Ah, ven amigos. Life hack. Si quieren que algo se siga cocinando, pongan en una bolsa. Y lo tapen. Pero dicen que es malo, pero igual de algo moriremos. Encela de papa. Ponen una bolsa. Manzana. Durazno. ¿Qué más? Apio. Mayonesa. Ya te echamos la peca. La horia. ¡Un rato! De todo lo que se imaginan, ahí está. Y por aquí están los enrollados. Que están quemando. Así que se están manteniendo calentitos por ahí. ¿Para ahí qué qué? ¿Cómo escribirlo? ¿Ya? ¿Cómo tú creas? ¿Cómo escribirlo? Es inexplicable. ¿Es alguien? Tiene el nombre de la N. ¿De la N? No sé. Está difícil. Para Noemi. De ángelo. Ya yo me pongo aquí. Sí, pero haga como que agachadita. Así. Así. Vean, va a sonar en la cámara, vean. Que nos cuidan mucho. ¡Pero la mamá! Y que nos ama aunque nos regañe. ¡Bravo! La mamá es como una profesora para mí. Y a él le gusta mucho el anime. Y a él es editora de la iglesia familiar. Y es de Johanna para Gabriela. ¿Qué lo habla? ¿Qué lo habla? De Gabriela para Johanna. ¿De dónde? ¡Sabía que era una guapa! ¡Sabía! ¿Te gustó mi regalo? Y el regalo de mamá. ¿Y sus pop-its? Sí, que bien. Ah, pues fue el tuyo. Ah, el tu gorrito. También. Y el eso de gato que creo que está... A la mañana siguiente... Hola, amigo. Desperté y me puse a leer por aquí. Y despertamos con el look navideño. Mi cabello está loco ahorita. Me desperté como a las 9, creo. Ya son como a las 9 y 54. Ya es tarde y escuché a todos desayunando. Así que vamos para allá. Sí, mi cabello está bien así. Está rebelde. Y soy rebelde. Hola, amigos. Ya desayuné. Súbanos bastante ricos. Me avena. No, algo no común. Así que les voy a mostrar un poquito... Bueno, no un poquito. Les voy a mostrar mis regalos que recibí ayer. Recibí este regalo de mi papá. Sí, de mi papá que me regaló estos chocolatitos Kisses de Cookies and Cream. Y la verdad, los chocolates de Cookies and Cream son mis favoritos. Así que me encantó. Lo voy a comer más ratito, pero pasa aquí. Lo abrió. Lo rompió porque, no sé, pasa desesperada. Miendo todo de todos. Y este regalo me encantó demasiado porque justo fue lo que hace unos días... Bueno, hace una semana, en los primeros videos, les contaba que estaba dentro de mi lista de regalos de Navidad. Y también me acabo de dar cuenta que... O sea... Ya, venga, ahorita lo van a ver. Una de las cosas que subo dentro de mi lista de regalos de Navidad fue... Esperen, no se puede ver. Me regalaron estas zapatillas Delights. Aquí está con su pasador. ¡Miren! Están demasiado bellas. Me encantan. Están demasiado bellas. Miren el colorcito. Ahorita están limpiecitas. Ya las voy a estar usando en estos días. Me van a ver en mis stories, estrenándolas. Así que si alguno me sigue en Instagram, vayan a seguirme por allá. Y huelen a nuevo. Están hermosas. Esto me regalaron mis papás. Y esto me regaló mi hermana Gabriela. Gabriela estuvo también ayer regalona. Creo que rompió su chanchito para regalarnos a todos. Miren. Me regaló un pack. Solo que ya lo abrí. Era un pack de Bath & Body Works. Que es una emisión favorita de perfumes, aromatizadores y todo eso. Y también les había contado que me encantan como que los aromatizadores para el cuarto. Así porque me encanta que huela rico. ¡Ay, justo! Me lo regaló. Miren. Me regaló este perfumito. Que es como de sabor Apple. Winter Candy Apple. Y esta crema que bueno, es del mismo sabor porque es como un pack. Esta cremita. Este jabón para el cuerpo. Para cuando te bañas. Que justo me hacía falta. Y este para ponerlo en mi aromatizador de mi cuarto. Porque este ya está acabado. Así que vamos a cambiarlo en vivo y en directo. Este es muy raro porque los aromatizadores de Bath & Body Works. Es como que entran de una manera diferente. Es como que normalmente tú enroscas algo así. Y acá tú tienes que enroscarlo así. Es muy extraño. A ver. Voy a abrirlo por acá. Ya estoy estrenando mi regalo. Creo que es el mismo. No, no. Es diferente. Así que vamos a probar un nuevo aromatizador. Ay, no puedo abrir este helado. Ya. Listo. Es delicioso. A ver, para este helado. Bien raro los aromatizadores. Y listo. Ya está esto de enchufo. Aquí con su enchufito. Y va a oler delicioso todo mi cuerpo. Me encanta. Estos son todos los regalos que recibí el día de ayer. La verdad estuvieron hermosos. Así que cuéntenme ustedes qué es lo que han recibido. Igual, creo que tomen en cuenta que lo más importante de la Navidad no son los regalos, ni las decoraciones, ni el árbol, nada de eso. Sino creo que lo importante es recordar el porqué de la Navidad. Que en este día podemos poder recordar lo que pasó hace más de dos mil años. Que Jesús vino a esta tierra a hacernos libres a cada uno de nosotros. Así que eso es lo más importante. Y también es bien lindo poder también como compartir en familia estos momentos con la comida, los regalos. Y poder como que generar esa unión, esa como armonía y reforzar ese amor entre todos nosotros. Así que me encantó esta Navidad. Estuvo súper chévere. Y también amé poder compartir cada día de ese mes de Diciembre con ustedes. Fue hermoso esta experiencia de Vlogmas. Fue la verdad bastante loca. Porque como que grabar y subir videos el mismo día fue un poco extraño. Pero igual fue un poco retador. Pero igual me gustó muchísimo. Espero que a ustedes también les haya gustado cada video que tuvimos este día. Y espero que les hayan pasado ayer súper bien con su familia, con sus seres queridos, amigos, con quien sea que les hayan pasado. Y nada, ya nos estaremos viendo en más videítos. Cuéntenme este verano qué les gustaría ver. Como les contaba el día de ayer, me he metido a cursos de verano. Pero igual siempre voy a estar aquí activa y pendiente de cada uno de ustedes. Así que si les gustó este video no olviden darle un like, comentar qué les pareció, suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún video. Y ahora sí, yo me despido amigos y nos vemos la próxima semana. No creo que mañana, o sea domingo, haya video porque ya hoy lo estoy subiendo. Pero ya volvemos a nuestro horario regular de dominguitos de video. Así que espérenlos. Estén súper expectantes por todos los videos que se vienen. Así que nos vemos la próxima semana. ¡Chau! Último video del Vlogmas, no puedo creerlo. ¡Chau! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!